¡Buenos días! ¿Cómo están? Pues nada, voy camino a ver a mi amiga que no puede ver aquí. Hoy hace un poquito más frío que ayer y, al parecer, a partir de mañana va a ser mucho más frío. No sé si voy a poder grabar allá con ella porque creo que su esposo va a venir. Creo que su esposo va a venir. Y... Chica no es para su esposo, pero... No sé, no me siento tan feliz. No sé si no. Estamos en una calle de Llega. Tiene mucho tiempo que no vea mi vida. Mucho tiempo. Dos años, algo así. Y tiene a su bebé. Ah, su bebé era hermoso. Pues no podría, pero ahora ya estoy quedando. Vamos a verlo. Hola, buenos días. No los había saludado el día de hoy porque... Porque... ¿Se acuerdan el área donde vine ayer a ver a mi amiga? Pues estuve por ahí porque fui a recoger un boleto para un concierto de K-Pop. La verdad es que no conozco ninguno de los grupos. El único que me suena es Pentagon porque a una amiga le gusta. Pero, bueno, dije igual está padre, entonces voy a ir. Y me dieron un boleto. Entonces lo fui a recoger y ahorita vine a un restaurante que se llama... Se llama La Tupi y este lugar está muy cerquita del edificio de NBC Que es donde... Venimos la otra vez Sophie y yo a... 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 La onda esta de BTS de... Que onda ni todo eso. Entonces es muy cerquita de aquí. Y me quedaba muy cerquita de donde fue el... Por el boleto. Y miren, por cierto, hoy estoy usando el vestido de manga larga. Para que no crean que no usaba las cosas de la tienda. Chino. Y... Aquí viene este restaurante porque Linda... Que Linda es muy linda. Linda es colombiana y ella me escribió hace un tiempecillo. Y me dijo, oye, queremos invitarte al restaurante. Este... Cuando vengas a Corea. Para que nos visites. Y ella es pedacito de kimchi. Justo Arda me estaba contando que ella se reunía con dos amigas mexicanas en Montreal. Un saludo a ella. A ver los... Los videos de... Todo el mundo en Corea. Y... Pues nada. Le invito aquí. Y ahorita su jefa me vino a decir que... Porque le pedí más bien que me recomendaran algo de comer, ¿no? Y ahorita me trajeron una ensaladita que se ve súper buena. Saben que me gustan mucho las ensaladas. Y panecito. Y unos side dishes... Un poco coreanos. Pero igual les voy a enseñar. El lugar está muy bonito. Está como... Es un bistro europeo. Lo que pasa es que no esperen una cosa así como súper coreana. Pero... Está bonito. Y por ejemplo... Son como los detalles chiquitos los que... Lo hacen más bonito. Miren, este es el menú. Se los venden bien. Y ella es linda. ¡Hola! Voy a saludar a... ¿Cómo se llaman tus amigas, las mexicanas que me estabas diciendo? ¡Ah! Muchos saludos a Adriana Robles Pantoja, a Marisol Cerecino y a Jacqueline Pantoja. ¿Y ella sigue en el Montreal? Sí. Ella sigue en el Montreal. ¡Ah! Pues un saludo para ellas. Dice que las extraña. Poquito. Y por ejemplo esa velita es de lo más lindo. Miren. A prenderme y empieza a girar. Como el bebé. Y así es como se ve el restaurante. Pues muchas gracias a Linda y a su hija por invitarme. Este es... Ay, creo que me quedó bien ante la cámara. Ay, pesa. Ven a mí. Sí, muchas gracias por invitarme y por ver los videos. Como siempre es muy padre conocer al bebé. Me encanta. Pues ya nada. Ayer no los voy a grabar porque sí vi a mi amiga con su hijo y su esposo. Pero... Ella es amiga. Ella era mi amiga mutua de mi amiga mía. Entonces pues empezamos a platicar de todo eso. Ya saben que pues... A uno le agarró la lloradera y así. Y entonces pues ya... Pues sin modo que me grabara yo ahí con el ojo así todo hinchado. Horrible. Y luego fuimos a comer. Pero... Pues platicábamos. Y como su esposa no habla mucho inglés. Le contaba como... Como que se quejaba del esposo. Y... Le contaba todos los dramas. Fue como una de esas... De cuando te juntas con tus amigas como hablar de todos tus problemas. Así fue. Entonces ya no les grabé nada ayer. Después de eso... Se hizo tarde y... Me fui a Young Non a ver a Jessy. Fuimos... Le enseñé un daiso de ocho pisos. Y anduimos ahí dando la voltecilla. Y después me fui al hostal y me puse a ver una serie. Y salí a buscar algo de cenar. Y ya. Eso fue todo. Lo que pasa es que... ¿Saben qué? En el hostal conocí a un chino. Chino de China. Pero... O sea... Como que... Platicábamos bien. Normal. Pero... Cada que me lo encuentro... O sea... Como que está ahí muy... Muy como... Como chismosillo. ¿Saben? Si estoy en mi computadora... Así está así asomado a ver qué hago en mi computadora. Y no me gusta que la gente haga eso. No me gusta porque... Yo pienso que las computadoras y los teléfonos son una cosa privada. Y eso de estar así como... Viendo a otras personas... No está bien. Entonces... Cuando estaba yo ahí viendo la serie... Llegó él. Y estaba yo platicando también encargado con la familia en la computadora. Entonces él estaba ahí asomado y como que... O sea... Tampoco quise ser grosero y decirle... Oye... No estás viendo ni nada. Entonces dije... Bueno... Pues sí... Yo me voy. Bye. Y mejor no fui a mi... Mi cuarto. Y eso fue todo lo que pasó. Mañana voy a salir con un amigo. Vamos a ir a ver la película de Coco. Porque le dije que quería ver Coco. Es que aquí está en inglés. Pues dicen que es diferente. Entonces quiero ver Coco. También para que él se entere de cómo es la cultura mexicana. Es un amigo coreano, obviamente. Y después vamos a ir a Incheon a comer mariscos. Porque él pensó que era un buen plan e ir a la playa de Incheon. Y cenar mariscos. O sea, entonces sí. Eso es lo que voy a hacer mañana. Y... Pues ya. Eso es todo. Por cierto, también para todos los que preguntan por Haru. Cómo está pasando con Haru. Haru está súper bien. Haru está con un amigo que tiene muchos perritos. Que de hecho pues Haru... Yo creo que... Por el tamaño de Haru como... Es un perro que va a ser un perrito grande. Yo creo que va a necesitar un espacio más grande. Y él tiene una casa con mucho patiecillo. Y tiene otros perritos donde él puede jugar. Le han estado mandando fotos de Haru. Se las voy a poner aquí. Y un videíto de Haru. Está jugando con otro perrito. Y me encanta. Y la verdad es que... Me mandaron una foto. Donde se ve súper tierno. Está dormido así encima de... De Ernesto. Y... Se ve súper feliz. Así. Se ve como que está durmiendo con la sol. Creo que a Haru le va a ser mucho bien estar ahí. Porque pues con Carly no se lleva muy bien. Bueno, más bien no se lleva nada. Pero creo que le va a ser muy bien estar ahí. Y nada. Este es mi primer... Este es... Este es mi primer plato. Miren. Se ve delicioso. Son como mostaza de billón. Se ve increíble. Aparte la ensalada está bien buena. Aprovecha. A ver, lo voy a probar ahora sí. Es muy bien. Veamos. Vamos a ver. Me gusta. Vamos a ver. Me gusta. Veamos a ver. dos, que es pork belly, que es como panza de cerdo. Ahorita lo voy a cortar y se los enseño y lo pruebo. Es que es difícil cuando uno tiene que hacer esto solo, ¿saben? Porque no sé dónde recargar la carne. Ya, ya corté un pedacito y creo que ya lo puedo probar. Primero, la verdad es que huele delicioso. Voy a probar un poco de la verdura. Me dijeron un problema antes de que se me enfríe. Así es que yo los agradezco. Ya me estoy llenando, pero... Pero me lo voy a acabar todo. Ay, yo me veo como chuta. Este es yo machito. Creo que es la riqueza. Voy a seguir comiendo esto porque está muy rico. Porque está muy rico. Los veo cuando termine, ¿vale? No. 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 No.